¡Aplausos! Creo que ahorita todavía no me cae el 20 de lo que ha pasado, pero sí muy agradecido primero con Dios, Fer, de poder cumplir un objetivo que nos habíamos propuesto desde hace dos años, que habíamos llegado a la final contra Tigres, pero creo que a mi parecer Tigres nos gana bien. Y después dos tropiezos que tuvimos muy difíciles y que nos marcaron casi a todos, que fue yo haciendo un recuento de cuando se elimina Morela, creo que pecamos de soberbios todos porque veíamos que íbamos a avanzar muy fácil, ya habíamos llegado a la final de la otra y creo que eso también nos pegó. Luego nos pegó lo de Conca Champions, que Ángeles nos pasa por encima en el partido de allá y nos deja fuera. Y creo que todo eso, Fer, al final, que a lo mejor mucha gente no se da cuenta de eso, pues son los que yo digo los palos que te hacen reaccionar, ¿no? Los palos que te hacen revolverte, reubicar. Y yo creo que hoy, bueno, pues consecuencia de eso fue que hemos hecho una gran liguilla, hemos sabido trabajarla para ser campeones y creo que muy, pero muy, muy meritorio, Fer, poder lograr la octava estrella para el club. Oye, cuando se te lesionó Mena, ¿no se te vinieron los fantasmas de aquella final con Tigres que también sale lesionado? Sí, no te creas, pero mira, también me sentía tranquilo porque también estaba, tenía, estaba Joel y estaba Jairo, aunque estaban un poco mermados también por algunas molestias que traían. Y eso, pues bueno, me decidí, no lo dudé, no lo me decidí por Joel, ¿no? Y dije, bueno, pues Joel, él tenía ganas de iniciar. Yo por ahí pensé que era mejor jugar con Emanuel y, bueno, al final es cuando tú como técnico te vuelves frío y las cosas te salen bien. Pero no, pero fíjate que ahora sí no, 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 no me vino por la mente el poder dudar que el equipo no fuera a reaccionar de la mejor manera. Oye, ¿cómo entrenas o qué es lo que haces para que con un mismo once tengas tantas variantes que practicas durante todo el partido? Cuando Navarro lateral derecho te aparece pisando el área, el avión puede jugar a pasar a jugar de lateral, puedes intercambiar de banda tu gente abierta, puedes jugar sin centro delantero natural, como cuando jugaste con Campbell y sentaste a Gigliotti. ¿Cómo, cómo logras todo esto? Porque eso es lo que asombra de este equipo León que yo creo que con eso marea a los rivales. Fer, mira, primero que nada, nada es inventado, ¿no? Porque ahí me dicen, no, es que los entrenados se inventamos. Yo no, al final no, porque primero cuando, cuando reviso bien al rival, lo analizo, le veo qué jugador me puede ayudar en cierto lugar y después de que lo analizo, lo hablo con el jugador. Oye, para este partido necesito que me hagas esta función, ¿podrías? ¿No? Sí, le digo, sé que no es tu posición natural, pero necesito esto, esto. Sí, profe, yo lo hago. Y al final creo que también, Fer, dos años de trabajo, la confianza de cada uno de los jugadores fue creciendo, fue poniéndola al servicio del equipo y eso pues me permite, como bien dices tú, el avión iniciar de volante por izquierda y terminar de lateral derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque sentíamos que en el partido pasado Carlos González nos había ganado bien la espalda a Fer y hoy necesitaba que alguien se quedara un poco más fijo y darle la libertad que Fer necesita para atacar bien y crear superanumera en medio campo. Y eso, entonces, bueno, te digo, lo vas hablando con ellos, ellos pues están en la mejor disposición, pero yo creo que es, yo le doy mucho, mucho, mucho mérito, Fer, al jugador que está contento y que también está atravesando por un gran momento. ¿Te sirvió ser jugador para saber cómo tratar al jugador? Porque anteriormente siempre había la ley, es que el técnico es el que manda y luego el técnico es demasiado impulsivo con los jugadores. ¿Tú eso lo has podido templar? Mira, Fer, creo que al final también a estas alturas de mi carrera he cambiado. Si me la preguntaras hace cinco o seis años atrás, te puedo decir que no, que era más bravo, más loco. Pero creo que ahora esa paz espiritual que siento conmigo mismo, esa tranquilidad, ese entender al jugador que también en su momento, si en algo a lo mejor también puedo presumir, Fer, que fui jugador, que viví los vestuarios, que tengo, lo huelo, lo siento. Tengo mucha cercanía ahora más con ellos, a través del diálogo, convencerlos. Y luego, como todos decimos, Fer, el elito de repente es muy delgado, ¿no? Pero también saben que me molesto, saben que me enojo y eso, pues al final es a través, yo siento, de la experiencia que vas adquiriendo de grandes entrenadores, Fer, que también tuve a mi lado. Y luego, ¿qué te digo de Javier, no? Que es el que verlo actuar con los jugadores, el verlo actuar en la prensa, pues creo que también he ido adquiriendo ciertas experiencias también por él para poder tener un buen vestuario. Que yo, como les comento, o ya no somos un equipo, o ya somos una familia. Y creo que ellos también lo han entendido así. ¿Tú aplicas la que aplicó ahora Javier, que llegó al Monterrey, párate hijo de tu tal por cual, y que ya nadie se tira al suelo? No, no, la mía es al revés. Cuando se me tiran, digo, párate porque hoy el doctor no vino a trabajar, así que párate hermano. Oye Nacho, ¿y tú crees que ya ganando la liga por fin te reconocerán como técnico? Porque como te han apedreado el rancho cuando te has quedado a punto de ganar la liga y como que ya cuando eres campeón como que ya satisfaciste a todo el mundo. Pero tú en lo personal, ¿crees que esto a final de cuentas va a impulsar tu carrera a otro nivel? Mira, al final, si me pongo a verlo fríamente, Fer, no sé. Creo que ustedes también marcan mucho la pauta, ¿no? De cómo nos critiquen, cómo nos alaben, o nos tundan de palos y a ver qué pasó. Pero también creo que es bien cierto, y tú no me vas a admitir. Pareciera que el trofeo es el que ya se graduó, el que ya cumplió, el que ya, ¿no? No, pero creo que esto, bueno, yo lo baso mucho al trabajo, a la dedicación, al respeto, al amor y la pasión que le tengo al fútbol. De toda mi vida me he dedicado a eso. Pero creo que al final también estoy tranquilo, Fer. Si eso me va a ayudar a que opinen mejor de mí, o ya estoy en la elite de los entrenadores que ya ganaron un título que me puede abrir puertas, pues siempre será todo bienvenido, Fer. Yo siempre, y tú, y muchas veces lo hemos platicado fuera de muchas entrevistas, creo que la crítica cuando es constructiva siempre será bienvenida, ¿no? Después hay veces que no es buena, pero al final sirve. Pero no sirve para mí, no, para tomar revancha. Pues al final me pican el orgullo, me pican, me sacan la casta, esa casta que tengo para hacer las cosas mejor. Y yo, y Fer, simplemente creo que, creo, 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 y te lo digo de verdad, es agradecerles a todos los que han opinado un poquito mal o muy mal de mí, o bien de mí, porque me han hecho crecer primero como persona y después como entrenador, Fer. Ah, no, eso es definitivo, y lo voy a decir yo públicamente. Yo supe que pensaron en ti para ser interino mientras hacían lo del Tata Martino con la selección. Con lo cual, ahorita está el Tata, pero tú puedes pensar que puede llegar la tuya en una selección que cualquiera quisiera. Sí, Fer, la verdad que sí, no te voy a negar que no, y no, porque no haya, y esto lo comenté mucho antes de ganar un título, ¿no? Eso, yo dije, si me interesa mi selección, sí, si me interesa. O hoy, al día de hoy, no, porque hay un gran entrenador que está haciendo muy bien las cosas, que nosotros, los de afuera, que trabajamos alrededor del fútbol, pues preparar bien a los jugadores para que sean tomados en cuenta. Pero si el día de mañana, por ahí se abre una vacante, hay una posibilidad, seguramente, Fer, me apunto porque me siento con la capacidad, con la experiencia de poder dirigir una selección. Y, aparte, que te hayan considerado ya para ser el interino, pues ya estás en el radar, lo cual es extraordinario, ¿no? Pues sí, pero al menos ya estamos cerca. Es que cuando yo comenté en redes sociales, deberían poner a Nacho Ambrisputa, me pegaron con todo. No te lo estoy diciendo por ser tu amigo, sino porque realmente, pues todo el bagaje que ya traes de Europa, más todo el bagaje que has tenido aquí, salvas a un equipo de Puebla. Te tocó la mala época del Querétaro. Guadalajara no te fue muy bien. En el América te fue bien y te quitaron. Ya traes un bagaje bastante extenso, a pesar de que todavía estás joven. Sí, Fer, digo, pues ese es el acumulo de esa experiencia, de esos, como dice por ahí, ¿no? La burra no era risca, los palos le hicieron. Y en eso, pues ahí me he puesto. Y luego, como el otro, me preguntó, ¿cómo le haces para que ya las críticas no te duela? No te digan nada. Digo, cuando llegué aquí a León, fui a Guanajuato y le dije al Pipi, la préstame tu piedrita para aguantar más mis fracasos. Pero, Fer, lo bonito del fútbol es eso, ¿no? Yo creo que esa parte, pues, donde siempre hay algo... Sí, no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando me dicen que esto es un show. Sí, el show del fútbol como tal, sí. Pero lo que hay afuera, no. Cuando ya se meten con la persona, cuando ya se meten con la familia, pues yo creo que no, porque hay veces que no dimensionan, Fer. Que los más perjudicados para uno son tus hijos, tu madre, tus hermanos, ¿no? Y eso es lo que a mí de repente, si, por ejemplo, cuando pasó lo de Cota, que me quedaron medio molesto, era por eso. Porque al final, Cota va y me agradece que, pues, me dice, oye, mis papás, mi mujer te manda felicitar, que muchas gracias. Porque, digo, a lo mejor ahí, ese show se sale ya de control, Fer. Y perjudica a terceras personas que son las menos, las menos culpables de que tú tengas un error dentro de la cancha, Fer. Ahí me tocó verte consolar a tus hijos cuando nos eliminaron en 94. Sí, sí, sí. Entonces, pero digo, pero es parte de, entiendo que es parte del fútbol, el fútbol es un show, sí, es un show. Ah, que de espectáculos, sí, también lo entiendo eso. Pero cuando va más allá, Fer, como que a mí en lo personal no me gusta. Y ahí sí saco las ollas. Aparte, la noche del domingo yo la bauticé como la noche de los Nachos, ¿no? Tú en la banca, Nacho en su adiós y la fortuna del destino. Digo, nunca quieres que te expulsen y te suspendan a un barreiro, pero cómo la fórmula se inclinó de lado, Nacho, porque el infortunio de uno es la fortuna del otro. Así es el fútbol también. Sí, la verdad que sí. Por ahí me preguntaban que si lo dudé, Fer. Nunca lo dudé, de verdad te lo digo en serio. Por muchas cosas no lo dudé. Aparte, cuando lo vi que entró, cómo empezó con un hombre menos, ordenó al equipo, lo acortó como a nosotros nos gusta, él compitió. Entonces dije, yo me acuerdo que le comenté, estábamos el sábado, entrenamos, estaba ahí estirando. Y le digo, ¿estás listo para mañana? Me dice, ¿me vas? Me dice, pues pone y verás que sí estoy listo. Entonces, luego agrégale la experiencia que tiene. Todas las finales que Nacho ha jugado las ha ganado. Entonces, dije, necesito un tipo que alerte al equipo, que lo esté viviendo, que lo tenga flor de piel, como yo le llamo. Aparte que hoy se escucha todo y lo hubieras escuchado. Y luego yo creo que donde él agarra mucha seguridad en ese que se parecía a la pena la que le quita a Bigón. Ah, esa te iba a decir. Ahí no te equivocaste porque es una jugada impresionante. Impresionante. Total, 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 Fer. Entonces, y luego a mi punto de vista, ahora te hablo de la parte futbolística. Tú me dices, ¿por qué? Porque si algo tiene Pumas que se entraba mucho, Fer. Claro. Con dos muy buenos rematadores. Y si algo tiene Nacho que compite bien, ¿no? Y que iba a haber de repente mucho pase frontal, pues donde necesitaba gente que compitiera muy bien con sus dos centros delanteros. Y entonces es ahí cuando son de las que dices, bueno, ahora sí me pongo la palmita, le atiné. Pero la verdad que fue algo importante. Y luego, bueno, pues ahorita también te tengo unas, pues por ahí ya las solté. Voy a convencerlo de que no se me retire. Sí, escuché hoy. Sí, voy a convencerlo, Fer, de que no, que no tome este paso. Porque tengo dos torneos que vienen. Tengo dos jóvenes, buenas promesas centrales. Uno es este viejito y el otro es Pedro, un zurdo y un derecho. Que también quiero que me ayude a que les transmita lo que es defender los colores de León. Lo que él ha hecho en esta institución. Y que me ayude, pues a terminar de formarlos, de crecerlos. Y la verdad también sabes por qué, Fer. Porque me gustaría que ojalá y el otro año haya la pusilada de ver gente. Se mereció un retiro con gente. No, totalmente. Y aparte hay otra cosa, Nacho, porque te viene otra revancha bien importante. Sí. Ganas la CONCACAF y habrá mundial de clubes por última vez en este formato en Japón en diciembre. No, mira. Empezó en Japón. Con mayor razón. Y va a terminar en Japón. Entonces va a haber un mundial en Qatar, que van los que están ahora. Pero la próxima CONCACAF te dé el derecho al mundial de clubes en Japón en diciembre. Ah, mira. Pues dos con mayor. Y entonces también esa es, aparte de la premura de terminar casi hasta el final de año. Y arrancar otro muy inmediato. No estamos como para ir, dejar gente y esto. Y la verdad, la otra también que le aplaudo, que le admiro mucho en el vestuario. Es la voz cantante, el al que está y vamos y no sé esto y vamos lo otro. Y digo, tendrá días malos como todos, pero siempre está en el lado positivo de ayudar mucho al grupo. Oye, Nacho, se te termina tu contrato en seis meses. Yo supongo que te van a ofrecer la ampliación. Pero sí buscarías una cláusula de salida en dado caso de una selección o de Europa, que es lo común. ¿Tú sí quisieras ampliar con León? Sí, la verdad que estoy muy contento. O sea, estoy muy feliz en la ciudad. Ya le amó, de verdad que te digo, el respeto, el cariño que le tengo al escudo. La gente cuando sale a la calle me lo demuestra muy padre. O sea, me siento muy cómodo, Fer. Después, yo como siempre digo, los contratos los arreglas muy rápido, ¿no? Yo lo que quiero es que mantengamos la base, lo que mantengamos, puede haber de tres a cuatro contrataciones que nos permitan armarnos bien para los dos torneos esos que vamos a tener. Y porque vamos a ir a luchar por el bicampeonato y la de CONCACAF, la dijiste muy clara, la tenemos una espinita clavada que la vamos a buscar también. Y entonces, digo, el proyecto sigue existiendo, la verdad. Hace rato hablé con Jesús y la VAC, estamos los dos muy contentos. Nos llevamos muy bien. Tengo una línea directa tanto con él como con Rodrigo y con Don Jesús. Y eso también me da la tranquilidad, Fer, de que esto puede ir creciendo a más. Estás para ser un equipo de época, porque ya el equipo es de época con los torneos que venía haciendo y faltaba esta cerecita. Sí, Fer. Fíjate, Fer, que me pasó o lo estoy viviendo, Fer, como cuando estaba en ECAX de jugador. Obvio, ese fue un equipo de época. Sí, y lo siento. Y se los comenté, se los comenté previo a empezar la liguilla, ¿no? Que quería comentarles algo que a mí me había tocado vivir con ECAX, que era cuando estaba el profe Zaporiti, en paz descanse el señor Luján Manera. Y siempre quedábamos en los primeros lugares y en el primer partido de la liguilla para afuera, Fer. Y otra vez, sí, para afuera, Fer. Y ya me acuerdo que llegamos a la selección y todos, nada, ustedes no saben jugar a la liguilla, ustedes no sirven para esto. Y recuerdo que a Real Beto Aspe nos fuimos a echar una buena comilona, nos dijimos de todo. Y después de ahí fue cuando empezamos a ganar, a ganar, a ganar. Y yo, y se los comenté a los jugadores, les dije, es en el momento que se abre el ostión, uno se acostumbra y se hace el hábito de pelear siempre en los primeros lugares. Y eso sería lo que me parece. Ojalá, ojalá sería. Sí, ojalá y ojalá y se vuelva, se me vuelva a hacer ahora como entrenador lo que se me pasó como jugador. Pero aprendiste a jugar liguilla como entrenador, porque Leo no fue tan espectacular, pero fue efectivo. Sí, digo, al final perdimos un solo partido, ¿no? En casa no nos ganamos todos los que teníamos que ganar. Pero creo que también es parte también del jugador, Fer, con lo que yo te digo. Esa cosa que él siente que su piel se la está dando y el grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también cuando me abraza el Chapo y que lo quiero mucho, me dice, hoy teníamos que ser campeones. Y hoy lo fuimos. Entonces, te dice que el equipo aprendió a jugar liguilla también. Pues te felicito mucho, Nacho, y que goces de tus merecidas vacaciones, porque hay que regresar a trabajar muy rápido. Sí, Fer, la verdad, muchas gracias. Gracias siempre por tus palabras, siempre que me das, tanto en entrevistas como fuera de ellas, sabes que te admiro mucho también. Y nada, Fer, con bien dices, déjame descansar un día, es que luego ya empieza la guerra otra vez. Muy agradecido, un fuerte abrazo, Nacho. Gracias, Fer, te mando un abrazo igualmente. Gracias, Fer, te mando un abrazo igualmente.